Evangelio de hoy día miércoles 14 de agosto, primera lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 9, versículo 1 al 7, 10, 18 al 22. El Señor gritó fuertemente a mis oídos, acérquense, castigos de la ciudad, cada uno con su instrumento de exterminio en la mano. Entonces llegaron seis hombres del lado de la puerta superior que mira hacia el norte, cada uno con su instrumento de destrucción en la mano. En medio de ellos había un hombre vestido de lino, con la cartera de escriba en la cintura. Todos entraron y se detuvieron delante del altar de bronce. La gloria de Dios de Israel se levantó de encima de los querubines sobre los cuales estaba, se dirigió hacia el umbral de la casa y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escriba en la cintura. El Señor le dijo, recorre toda la ciudad de Jerusalén y marca con una letra T la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Luego oí que les decía a los otros, recorran la ciudad detrás de él y eran sin una mirada de piedad y sin tener compasión. Maten y exterminen a todos, ancianos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, pero no se acerquen a ninguno que esté marcado con la letra T. Y comenzaron por los ancianos que estaban delante de la casa. Después dijo, contaminen la casa y llenen de víctimas los atrios. Luego salgan y golpeen en la ciudad. La gloria del Señor salió de encima del umbral de la casa y se detuvo sobre los querubines. Al salir, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis propios ojos y las ruedas lo hicieron al mismo tiempo. Ellos se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos en lo alto. Eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel a orillas del río Kebar y reconocí que eran querubines. Cada uno tenía cuatro rostros y cuatro alas y una especie de mano de hombre debajo de sus alas. En cuanto a la forma de sus rostros era la misma que yo había visto en una visión a orillas del río Kebar. Cada uno avanzaba derecho hacia adelante. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 112 La gloria del Señor celebra sobre el cielo Alaben servidores del Señor Alaben el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre La gloria del Señor se eleva sobre el cielo Desde la salida del sol hasta su ocaso Se ha alabado el nombre del Señor El Señor está sobre todas las naciones Su gloria se eleva sobre el cielo La gloria del Señor se eleva sobre el cielo Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor de nuestro Señor Jesucristo El Señor Jesucristo se eleva sobre el cielo El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo Mi Padre que está en el cielo se lo concederá porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre Yo estoy presente en medio de ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Señor Dios que encendiste a San Maximiliano María Colve prevístero y mártir en amor a la Virgen Inmaculada y lo colmaste de celo por la salvación de las almas y de caridad hacia el prójimo concédenos por su intercesión que solicitos en el servicio a los hermanos por la gloria divina nos hagamos semejantes a tu Hijo que dio su vida por nosotros que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Comentario Queridos hermanos hoy estamos celebrando la memoria litúrgica de San Maximiliano María Colve prevístero y mártir San Maximiliano María Colve ruega e intercede por nosotros Amén En cuanto al Evangelio de hoy que hermoso el Salmo 112 para poder alabar glorificar bendecir honrar agradecer a nuestro Dios la gloria del Señor se eleva sobre el cielo alaben servidores del Señor alaben el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre la gloria del Señor se eleva sobre el cielo hermoso queridos hermanos en nuestro Maestro Jesucristo en nuestro único Pastor Dios hecho hombre para alabarlo y glorificarlo en cuanto al Evangelio que hoy nos presenta San Mateo Jesús nos enseña cómo debemos proceder cuando un hermano peca contra nosotros así mismo nos enseña si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo mi Padre que está en el cielo se lo concederá porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre yo estoy presente en medio de ellos queridos hermanos pidamos esta gracia al Señor el de poder estar reunidos entre dos o más de nosotros para que nuestro Señor nuestro Maestro esté presente entre nosotros solo por amor a Él sin ningún tipo de interés solo por amor a Él y pidámosle a su Madre la Santísima Inmaculada Virgen María a San José su Padre Adoptivo a los Ángeles y a los Santos que nos ayuden a quitar todas las trabas que nos pone el enemigo para estar reunidos en el día del Señor los domingos en la Santa Misa celebrar su presencia allí por amor por agradecimiento pidámosle que en esos días principalmente los domingos los días del Señor o mejor dicho el día del Señor cuando el enemigo quiere atacarnos con distracciones con pereza con desidia con diferentes formas y maneras que Él sabe cómo hacerlo ellos intercedan para cortar esas ataduras y especialmente pidamos la protección de San Miguel Arcángel para que combata contra las fuerzas de mal porque le habrá sucedido a muchos que ese día que tengo que hacer esto que no tengo tiempo que tengo que hacer lo otro siempre una excusa y como dicen muchos sacerdotes a la Santa Misa solamente se falta en caso de muerte de que uno esté muy mal y por partir de este mundo o en caso de que encontremos a un hermano accidentado por ejemplo vemos un accidente y tenemos que ayudar a ese hermano en los demás casos así llueve y truene se venga al mundo abajo debemos asistir a la Santa Misa de los Domingos el día del Señor como así mismo a las misas de precepto misas obligatorias cuando por ejemplo celebramos el día de la Virgen María el día de San José el día de algún ángel de San Gabriel San Miguel San Rafael o de alguno de los apóstoles como el día de San Pedro y San Pablo pero sí o sí queridos hermanos nosotros como ovejas del rebaño de nuestro Señor Jesús que queremos escuchar su voz y escuchamos su voz y conocemos su voz debemos asistir a la misa de los domingos y ahí sí pedir que ese día la iglesia la parroquia la capilla la catedral esté colmada de hermanos para presenciar esa Santa Eucaristía junto a los ángeles junto a los santos junto a la Virgen junto a San José junto a nuestro Maestro Jesús que está allí presente cuando el sacerdote hace la consagración y ofrece su cuerpo y sangre al Padre hay personas que tienen la gracia de poder ver una de ellas si no la conocen es Catalina Rivas quien a raíz de sus visiones se hizo la película el gran milagro y lo que sucede en la Santa Misa pidamos esta gracia al Señor a su madre la Santísima Inmaculada Virgen María a San José a todos los santos y a todos los ángeles que nos ayuden a poder estar reunidos entre dos o más principalmente los domingos en la Santa Misa como nos enseña nuestro Maestro Amén